¡Hola! Soy Edo-chan y estamos aquí en un capítulo más de Ni no Kuni. ¡Uy! ¿Qué es esto? ¿Pero estamos como en un acto? ¿Dónde dejaron a Drippy? Bueno, para los que no lo saben, hemos encontrado lo que... ¡Uy! Un baúl. Hemos encontrado lo que es la aldea de Drippy. Bueno, por parecer va a empezar un poco de historia, así que a ver qué hay aquí. ¡Oh! ¡Maku no como aria! ¡Ah! ¡Esto es este voz! ¡Esto es! ¡Gracias! Pues de no en la necesitada, ¡Okan logas! Sí agate, ¡Elo! ¡Arde, del한다! ¡Ozad, ¿Esto con una depuis? ¡Esto! ¡D Son likes de lado. ¡Esto es! ¡Esto es que solo toquen! ¡D look a que탄 el ver! ¡Esto es este maps! ¡Esto! ¡Esto es que hay! ¡º D olivos de la citrad預先, ¿Y de la criación que se alimenta! ¡Nos estamos limitadas! ¡Aqu moo! ¡Cento de duro, ¡es! ¡¿ news de qué tal eso? ¡Esto es cxter, ¿orous! ¡Esto es cero el verbo, todo eso... Increíble, es enorme ¿Esta es la madre de Drippy? Bueno, como figura materna impone bastante, pero está claro Un encanto de chica era ¿Y dónde está, eh? ¿A qué la has dejado tirada por ahí? Vaya cañán, estás hecho Si no fuera porque eres mi hijo mío Y ese chisme que llevas en la nariz Ya podrías apagarlo de vez en cuando Son manirroto ¿Qué es eso? Menuda forma de tirar el dinero Ni que me cobrase a mí mismo por usarlo A ver, mamá, que ya soy mayorcito Y ya te he dicho que estamos buscando a Alicia, ¿no? Y yo, ese muchacho Ah, no, y yo, ah, no Y yo y ese muchacho del que te estaba hablando Y sí, es que no me escuchas ¿La estáis buscando? Así me gusta, hijito Además, ¿qué pasa? Ahora sí me escuchas ¿Lo haces a posta para ponerme de los nervios o qué? ¿Ahora qué me fijo? No me lo puedo creer ¿Y ahora qué pasa, mamá? Pues que acabo de darme cuenta De que estás hecho un fideo, cielo ¿Y eso qué viene? Estoy igual que la última vez que me viste, mamá Si es que tienes la cabeza en las nubes Y además, de verdad ¿Qué va? Si es que, como no estoy encima de tuyo No me comes nada Con lo hermosote que estabas de pequeño Yo te llamaba gran maestre de las lorzas ¡Cállate, mamá! ¡Hombre, hola! ¿Y estos quiénes son, hijo? Eh, ah, es Oli Oli, eres tú Podrías haberte dado un poco de cuenta No, de prisa, ¿no? Ah, vosotros debéis ser los nuevos amiguitos de Dripi, ¿verdad? Decidme, ¿cuál de vosotros es el duro de corazón? Puro de corazón Con fe, mamá Puro Lo duro es aguantarte a ti, mamá Válgame Esto... Encantado de conocerla, señora ¿Es usted la madre de Dripi? Eso es, jovencito Menuda cruz me ha tocado Menos mal que tú Sí que eres un mozo bien educado Por cierto, te gustan los zúñimos, ¿verdad? Jugaría... Juraría que tengo alguna golosina por aquí Espera, aquí están Has obtenido una perla solar Has obtenido una perla estelar Y has obtenido una perla lunar Ah, y también has obtenido una perla planetaria ¡Guau! Muchísimas gracias Seguro que a nuestros mismos les encantará No hay de qué, jovencita Aunque, ya que estáis aquí Me gustaría pediros un favor ¿Ah, sí? ¿De qué se trata, señora? Siento pediros algo Así sin apenas conoceros, pero... ¿Os importaría echarle un vistazo a mi tripa? ¿Qué? Caray, mamá Tú de que sabes espantarme a los amigos No recuerdo haberte pedido a tu piña, muchachito Y apaga de una vez ese candelar Condenado farol ese de tu nariz He dicho que no puedo apagar los narices Y además, ¿qué más te da lo que haga con él? Ya que tengo una edad Esto... Cuando dice que echemos un vistazo a su tripa ¿Se refiere a que no nos meteremos adentro y busquemos algo? No sé bien a dónde queréis llegar con esto Pero conmigo no contéis Verás Lo que pasa es que... Que no salen ¿Eh? Que no salen los retoños Vaya Mirad Yo soy madre de todos los duendes, ¿vale? Se crían en mi tripa La última tanda Tendría que haber salido desde hace tiempo Pero no hay... No hay tutía ¿Eh? Pero no hay tutía Ni rastro de ellos Y ya estoy desesperada La verdad No sé si estoy entendiendo A ver ¿Cómo os explico? Mi madre aquí presente tiene en la barriga un credero de retoños De bebés duende Para entendernos Una vez que están creciditos salen afuera Pero a veces están tan a gusto ahí adentro que no les da la gana de asomar Mira lo que he oído cosas raras a lo largo de mi vida Pero esto... Esto se lleva la palma ¿Verdad que sí? Es rarísimo que no hayan salido aún Creo que no se refiere a eso, mamá En cualquier caso Para meteros en la tripa de mamá A ver qué pasa con los retoños Antes tenéis que hacer una cosa Exacto Tenéis que hacerme reír Eh... ¿Perdón? Solo se puede entrar en la tripa de mamá por la boca Pero es tan grande que no puede mantenerla abierta Mucho rato Salvo cuando se ríe A mandíbula bien matiente Entonces ¿Por qué no la hacéis reír? No digas sandese, Soli Hace lustros que no actúo en público Además Una no se ríe con cualquier cosa A mí solo me hacen gracia los chistes nuevos Y su repetir está más pasado que las truchas de porcidia Pues entonces no podemos hacer nada, ¿no? Bueno De todos modos hemos venido aquí por accidente Dejémoslo estar, ¿vale? De eso nada Drippy Tenemos que hacer algo Vale, admito que los retoños me tienen preocupado A ver si encontramos a alguien capaz de arrancarle una carcajada a mamá Pero ¿Por dónde empezamos? Yo no valgo para contar chistes Veamos En Verbena hay un teatro muy famoso En la de actuar a los ruedas que aspiran a ser humoristas Se llama el club Boca Chancla Bueno, Boca Chancla Jeje Yo he compartido todos mis secretos con varias generaciones de comediantes Así que supongo Que alguno nos echará la mano Drippy Profesor Esto tengo que verlo Muy bien Vamos al buco A la club Boca Chancla Jeje Pues Gracias muchachos Cuento con vosotros Drippy Ha vuelto Perfecto Uh Drippy Aquí estás con nosotros Pues nada Vamos al club De hecho creo que lo vimos al principio Cuando estaba diciéndole ¿Qué hacemos en esta isla? Y bueno En esta isla Uff Aparte de encontrar Cofres por todos lados Que nos viene de Rechupete Miren Café cargado Perfecto Antes de que nos hablasen Recuerdo haber visto Un sitio como Estaban los amigos Ahí en un pueblecito ¿No? Estaban en un puestecito Que yo dije Mmm No iba a Drippy con ustedes Pero al parecer Estaba por su cuenta Uy Que puente más chulo Esto sí que me está gustando Y bueno Les digo Para los que No los que están llegando Estamos aquí en el pueblo De Drippy La verdad es que está muy chulo Es muy grande Y a la vez pequeño Porque hay muchas cosas Pero Los personajitos Están pequeñitos Miren Tú estabas en el club Ese Bocachancla A ver A ver si lo encontramos Hacia Hay que aprender A utilizar el mapa Está hacia arriba Por Dios Está a tomar por saquete A ver Drippy Que no me dices bien Por dónde ir Y por aquí Hay gente con corazones Curiosos Que nos van a servir Más adelante Ahí está Ya he visto el teatro Uy Vamos con los humoristas A ver qué tal A ver si muy acá Caray Vaya birria de espectáculo Vaya Pero si son mis amigos Lechuga y acelga ¿Cómo va la cosa muchachos? ¡Drippy! ¿Qué te cuentas hombre? ¿Cuánto tiempo sin verte? Menos chachara Panda de gañanes ¿Qué estás haciendo aquí? Nos engañe Ah no Nos encargue que Espiaséis A ese soquete de charar Bueno verás Esto Decidimos volver a casa Para sacarnos unos guilderes Y poder seguir con El espionaje Y eso ¿Sabes? No te imaginas La paliza Que nos hemos dado Justo el otro día Descubrimos un secreto Verás Resulta que Shadar tiene ¿Qué pasa hombre? Venga Suéltalo Tiene Tiene cuernos en la cabeza ¿Lo sabías? ¿Cómo que si lo sabía? Pero si lo he visto Con mis propios ojos So patán Dripi Dripi Entonces la información Que te llegaba Cuando eras un peluche Exacto Oli Me temo que Lechuga y Aselga Han sido mis ojos Y mis oídos Durante todo este tiempo Es que estás entrenando Ah no Es que estás entrenando A más espías Dripi ¿Qué tal? Pipiolo Soy Lechuga Del fabuloso dúo Lechuga y Aselga Se les ve un poco Valdengües ¿No? Y ese de ahí Tiene una cara de ratero Que tira para atrás ¿Qué? Tendrá morro el muy No te lo tomes a pecho Pero es que El hombre de Aselga Nació un poco A mi gana A mi nagrado Por eso le llamamos así Mejor eso que reír Como un imbécil todo el día Como el payoso De mi compañero En fin Encantado de conoceros Y tal Encantado de conocerles ¿Y esto de los duendes A los que entretienes? Ah no ¿Y estos son los duendes A los que entrenaste Dripi? ¿Crees que nos ayudará A hacer reír a tu madre? Pues claro Que menos Que después de Encaquear Escaquearlos De vuestro deber Como espías Además Sabéis que mamá Tiene atascada La camada de retoños ¿No? ¿En serio? No sé No sé Ah no Eso sí que es grave Pues No sabíamos nada Dripi Un momento ¿Qué está pasando aquí? Arrea Ahora lo entiendo ¿Qué pasa Dripi? Acabo de darme cuenta De una cosa Llevo su buen rato De chachara Con este party Ninguno de los dos Ha hecho ningún chiste malo Es peor De lo que creía Están Descarcajados ¿Cómo? ¿Perdona? Anda ¿Con qué era eso? Pues Pues me parecía a mí Que llevamos una mala racha Menos mal Que te has dado cuenta Dripi Estás hecho un lince Vaya que sí Un momento ¿Alguien sabe De qué está hablando Esta panda de majaras? A ver Os hago un croquis El corazón de los duendes Está formado de gracias Que son fragmentos De distintos tipos De comedia Como los fragmentos De corazón Que forman El corazón De los humanos En realidad No Pero si eso Te doy a entenderlo El caso Es que Si perdemos Nuestras gracias Nos quedamos Descarcajados ¿Comprendes? Igual que los humanos Cuando se quedan Descorazonados Que no Hombre Que no Tiene nada que ver Que pesaditos Estamos Jolines Pues a mi Me parece lo mismo Los descorazonados Se comportan De forma extraña Y punto Estar descarcajado Es mucho peor ¿Por qué Dejas de tener gracia? Es espantoso Esto No acabo de entenderlo Pues yo sí Teniendo en cuenta Que necesitamos Que hagan reír A tu madre Creo que son malas noticias Hace reír A mamá Estás de broma ¿No? El otro día Actuamos ante el público De hienas Y no conseguimos Arranjales Ni una risilla Y no lo decimos Por decir Hasta intentamos Hacerles cosquillas Pero no había manera Una pena Vaya Par de inútiles Estáis hechos Pero claro Estando descarcajados Pues que se puede esperar En fin Os ayudaremos ¿En serio? Bárbaro Más vale que recuperemos El sentido del humor Porque si no Tendremos que separarnos Imagínate Después de 17 años ¿Cómo? Separarnos? Y lo sueltas así Sin consultarme Tienes razón Dripi Deberíamos ayudarles Igual que Oliver Y tú Me ayudasteis Bárbaro Pues está decidido Entonces Busquemos esas gracias Y metámosle a estos dos Una buena inyección de humor ¿De acuerdo? Así se habla Dripi Sería una lástima Que nos separecemos ¿No? Aquí viene de pronto Esa obsesión De con separarnos Si nunca hemos hablado Del tema Muy bien Muy bien ¿Listos para ir A buscar las gracias? Yo creo que con 8 Tendremos suficiente ¿No os parece? Venga Pues vamos allá No podemos permitir Que se separen Pero bueno Basta ya No He dicho que no Nos separaremos Y punto Vaya bola de enanos Se ve que es súper complicado Llevar un montón de voces Pero bueno A la vez que está Entreteniéndome Mira Tenemos 100 guilders Uy hasta que encuentro Un cofre con dinero Del bueno A ver Aquí estamos Este es el primero No Este no es el primero El verdecito De A la izquierda No Aquí Aquí estás A ver Pero no puedo dejar Que me vence el apetito A ver Vamos a decir ¿Qué pasa señor? No te preocupes Machete Aquí está la puesta No sé Vamos a ver Quiero que me des un poco De moderación Moderación Pero nosotros no necesitamos Moderación Bueno Pues vamos a agarrarlo Guardar corazón Lo que era Des 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 Descarcaja Descarcaja No me acuerdo De cómo se llama Solo puedo leerlo Pero vos no vas a llevarnos Esto que es moderación Más grande Nos servirá de algo Lo único malo Es que estamos Ocho de lo otro A ver ¿Será de estos entonces? Vamos a ver Porque deben ser de otro color Pero entonces Dripi ¿Sigues pensando ir? Pues claro que sí Hombre ¿Quién dijo que el duende viejo No aprende gracias Nuevas Hombre Dripi ¿Puedo ayudarte en algo? Sí Necesitamos un poco de gracia Bueno A ver Vamos a ver Guardar corazón ¿Cómo se agarra esto? Entegar corazón Farol ¿Queda algún Felicidad de restauración Festín Escoba mágica? Uy Mamachanga ¿Qué no sé qué hacer? Las más Son de limpieza Tenemos que hacer limpieza Vale A ver Entonces Tenemos que utilizar Un poco de escoba mágica Ahí está ¿Será que con eso Nos dará lo que pedimos? A ver Dime Dime Ahora has visto La escoba se ha puesto A barrer solita Perfecto Perfecto Ven aquí preciosa Has obtenido una gracia Ah Son como pagas Perfecto Entonces vamos ahora Con este pequeño enano Enano Ven aquí Oye Retorno de tuve un momento Pues sí A ver Vamos a ver Gracia Si tenemos No germina Ni a las tres Aunque no germina A lo mejor necesitamos Un poco de ayuda Si ocurre alguna manera De hacerlo A ver No germina Portal guarda Entregada Abre todo Abre todo Abre universal Puente Tenguin hacia falor Que al único fertilizante Ahí está Perfecto Uy Esto sí que está siendo Rápido y efectivo Venga Dame mi gracia Toma Ya Tenemos el super gracia Pues Tenemos dos Necesitamos ocho Creo o no chicos A ver Aquí a la derecha Ah mira Aquí Aquí hay uno A ver No tú no Tú señora Búa Pero qué pasa Necesitamos gracia Sí pues Tal vez justo ahora Se me ha roto Un tarro de cristal Enorme Pues entonces Vamos a ver Que podemos Caricia curativa Yo creo que con la caricia curativa No abrirlo todo Puente Farol Que al único fertilizante Restauración Ahí está Perfecto Es que estamos A tope sirope Uy Ahí estoy Me está gustando mucho El capítulo de hoy La verdad es que está muy curioso Estamos conociendo Muchos personajes Y la verdad Estamos ayudando Un montón de Duendecillos curiosos A ver Por acá hay otro Tú Enano Peludo De rastras Extrañas Ahora mismo No estoy para nada Oh caray Abrir el tarro Pues vamos a abrir el tarro Ábrelo todo Ahí está Eso sí Nos estamos quedando sin magia Espero que más al rato No lo No lo recupere ¿No? Es que les digo Que el pueblo Está muy bonito Es grande Es grande y todo Pero a la vez Es pequeñito Es como de nanitos Tengo ganas de ir a un pueblo Algún día de esos A ver Esto no es para corazones Para cosas humanos Y aquí está tú Págame con gracias Gracias A ver Ya tiene razón La última vez que comí Agarré una Uy no leí que era Otra vez A ver dime que es Prepararlo nosotros mismos Festín será Un poco de manduca digna De ese nombre A ver Consíguenos un poco de manduca digna ¿Qué es el nombre? ¿Quieres? Manduca Para conjurar cosas de comer Ah sí Pues es festín 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 Que no lo sabemos Ahí está Es no la primera vez Que utilizamos festín Así que somos unos chefs De primeras A ver ¿Y esto qué es? A ver Madre mía Mozo Está de muerte Wow Perfecto Has obtenido Otra gracia Creo que llevamos Cuatro Ush Ush A ver Aquí 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 hay uno Tú Señora Mira la de los gatos Qué bonita Qué bueno Dripi Gracias Pues necesitamos Tanto paso Tanto frío Pues vamos a dar Un poco de calorcito A ver Todo Tiene ese farol Farol mágico Ush No Entonces Eh Pues Vamos a utilizar A la derecha Bola de fuego Toma Quémate un poco Las nochas Que con eso Te vas a curar Muy bien Vamos a volver a pasar frío Mira Yisuki Tiene una manta Mira Si fueses por la manta Que tienes arriba En el techo No tendrías frío Pero bueno Bárbaro Ha sucedido Otra gracia Quiero que llevamos Cinco Y No, no, no me quiero dormir Señora Déjeme en paz Tengo que hacer mucho trabajo Mucho trabajo A ver Tú, tú, tú Tú, tú Tú, tú, tú Tú, 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 no Tú Ahí está Los que tienen Las cosas esas Como amarillentos O los que nos van a ayudar A ver Hombre Y eso Pues Pensan un quintal Tenemos cosas que No es nada que no pueda solucionar Con un alchimago Como tú Cosas que pesan Portal Guardar Entregar Habla universal Puente Caricia curativa Telequinesia No Farol Quedándolo Fertilizante Restauración Festín Escoba No Entonces A ver Lastre Escarcha Caricia curativa La C Uy Uy Impacto Entonces Guardar Ábrelo Todo Otra vez A ver Dime ¿Qué es? Tienes que aligerarte un poco la cabeza Me sigues Espera Creo que no tienes el hechizo que estoy pensando Pero seguro que alguien por aquí lo conoce Vamos a preguntar Ya decía yo que no era mi culpa Uy Tú Gato A nuestro es un ave curioso Háblame Háblame Ah Ya sé Ya sé Ya sé Ya sé Vamos a utilizar Hablo universal Uy Me encanta esto Estamos utilizando todas las magias ¿Cómo demonios habrá acabado Esta javiota En semejante nido de idiotas? Oye ¿A quién estás llamando idiotas? Pajarreco Wow Qué susto me has dado Animal de bellota Casi se me escapa una palabrota Ya creía que aquí nadie entendía ni jota Más me alegro de encontrar compañía En esta isla tan remota Para celebrarlo Quédate esta nota Uy Tenemos levitación Ahí está Gracias Uy Me encanta tener un topo de grasa salvado Y me encontré el mago del Que bueno Es curioso que un Bicho como esto Tenga magia de repente ¿No? Pues venga Ya la tenemos Así que Venga Vamos a utilizar Levitación Nada por un super pájaro Mágico Miren que La verdad es que dicen que yo soy un super mago Pero es que aquí está un Pajarillo Puede ser Mago Pues nada Llevamos creo que 6 No me acuerdo Cómo sabemos cuánto llevamos Vamos a checar nuestro Surrón sin fondo Que por aquí nos dirán Cuántos de estas cosas llevamos A ver Será aquí Ahí están 7 Nos faltó una Chicos Nos faltó una A ver Vamos a poner el mapa Y esta Ahí está En las armas Ya sabía yo Que nos faltaba uno De los míticos De los fabulosos El armero Cuervo Aunque Aquí sería Duende armero Aquí está Mira vestido De ave Incluso A ver si está Este sitio abierto A ver Gracias Si Lo que necesito A ver Dime No vi lo que necesito No lo pusiste en rojo Conseguir una piedra Que utiliza para prensar flores Se vuelve más pesada A ver Más pesada Esta pila no pesa Lo suficiente para prensar Las flores Así que nunca podemos Hacer justicia A estas margaritas Tiene que haber Necesito para resolver Esto A ver Algo que pese Caricia Portal Guarda Colocidad De la Abrirlo Todo Abre Universo La Habitación Telequinesia Para Lo que Al Únimo Fertilicante Restauración Restauración Escoba Mágica Será Un lastre Ahí está Bingo Bingo Chicos Bingo Pesa Como Un plomo Así Podré Pensar Bien Las flores Así Ahí estamos Pues dame Mi última Gracia Bien Y tú Que bicho Que festejas Detrás de mí Bárbaro Ya tenemos A las 8 Gracias Que necesitábamos Vamos corriendo A llevárselas A lechuga Y a selga Y a ver Si conseguimos Devolver la risa De ese par De infelices Seguro Que siguen Junto al club De boca Chancla Recordenándose De sus miserias Vamos a buscarlos ¿Quieres? ¿Te refieres Al escenario Aquel? Pues vamos A ver Está aquí A la vuelta Lo bueno Es que están Cerquita Es lo bueno De poder haber Último Bueno Dripi Muchacho ¿Qué hay de las gracias Que te pedimos? ¿Las has conseguido? Claro que sí A ver Vónganse a trabajar Que te he estado esto ¿Cómo va todo chicos? Traigo buenas noticias Hemos conseguido Las gracias Que os faltaban Pero sí que vales Dripi ¿Cómo se nota Que eres una leyenda Hombre? Pero Dripi ¿Dices en serio De lo que Quiero hacer reír A mamá? Con lo oxidado Que estamos Es de locos Actuar ante un público Tan gigante A no exigente No me seáis egoístas Hombre Que lo haréis muy bien Venga chicos Dentro de nada Estaréis recarcajados ¿Qué ha pasado pues? ¿Qué ha pasado pues? Tengo una sensación De lo más rara ¿Verdad que sí? Yo también Es como si me hubiera Despertado una siesta Larguísima Me siento de fábula ¿Seguro están curados? La verdad Yo los veo igual Igual A ver Acerca de la otra Igual ¿A qué te lo has creído? El espíritu de la comida Ha vuelto a ver Vena Y con más ganas Creería la de nunca Si no lo veo No lo creo Ya lo creo Es alucinante ¿Verdad? Estáis viendo El poder de las gracias En estado puro Un auténtico milagro Vaya que sí Se siente tan llistoso Que podría hacer llorar De risa A un cocodrilo Venga Vamos al lío A ver ¿Dónde está mamá? Calma, calma Antes de ensayar un poco ¿No? ¿Qué? No es que estéis adelantándose A los acontecimientos Es que estás a punto De doblarlos Si será mejor Que practiquen Volveremos Cuando estén listos ¿De acuerdo? Ok Pues no sé Creo que ya están practicados Hacemos aquí Un par de vueltas Y yo creo que están listos Para que nos cuenten Los chistorros Aquí llega El espectáculo De lechuga y acerga O no es al revés ¿No? Aquí llega el espectáculo De lechuga y acerga ¿Estáis listos Para ver a mamá Partiéndose de risa? ¡Sí! Vamos a ver El escenario espera Las luces relucen Haremos que mamás Se partan de vuestra parte Y ya lo veréis Eso Lo que dice la rubia Empecemos de una vez ¿Vale? 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 ¿Dónde? Alcambi, no estoy en el casoDe Bunkia delив subían ¿Dónde ¿Dónde laование? Tune few queiyet ridículo ¿Dónde está el cóndigo? ¿Dónde está el cóndigo? ¡No! Patro, procésar! Voy a ver las armas. ¿Esto es que... cómo? ¡No, si. Supongo la arma que es impulsiva o algo más con yo. ¡No te lo sé! ¡No te lo sé! ¡No te lo sé! ¡No te lo sé no con los enemigos! ¡No te lo sé! ¡No te lo sé! No te lo sé caro, no te lo sé de el enemigo. ¡Yakamashiuo! ¡Bukiyo no voy a hacer nada! ¡Bukikiyo! ¡Bárbaro! ¡Se está partiendo de la risa! ¡Estupendo! ¡Lo han conseguido! No me lo puedo creer... Sí, es genial, pero tenemos que darnos prisa y meternos dentro, antes de que se la pase la risa. Tienes mucha razón, Oli. Venga, apurémonos, que es para hoy. ¡Ya ya, ¡Won! ¡Aaah! ¡Oh, oh! ¡Waro te lo, ¡Waro te lo! ¡Sizuku兄í, ¡Sizuku! ¡Dúñbite aquí! ¡Oh, ayer, ¡Norriko, de! ¡Norriko, de! ¡Norriko, de! ¡Norriko, de! ¡Ikude! ¡Vocan no naga ni, ¡Docan! ¡Norriko, de! ¡No! ¡Oh, no! ¡No! ¡Norriko, de! ¡Norriko, de! ¡Enantar! ¡Norriko, de! ¡Norriko! ¡Norriko! Es que esta buenisima esta parte Vamos a ver que tal esta la panza de mamá Y lo descubriremos cuando estemos ahi ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? No, no. Bueno, tranquilo. Hay otra forma. No hay otra forma. No hay nada. Mira, aquí está la panza. ¿Has visto qué monadas? Son aulas, ¿verdad? ¿Qué sitio más cuco? Ahí la has dado, chiquilla. Aquí es donde nos criamos los duendes. Y pasa... No, y para eso hace falta aulas. Claro está. ¡Qué chulo! Estoy deseando ver cómo son por dentro. Estela, no olvides que tenemos una misión. Tienes razón. Oliver, perdona. Anda, vamos a buscar esos retoños. Hay que fastidiarse. ¿Alguien puede decirme qué demonios pinto yo aquí? Pues nada, chicos. Vamos a buscar un sitio de guardar. Y ya veremos qué pasa en el siguiente capítulo. Así que nos vemos en la próxima. ¡Chao! 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 ¡Chao!